Qué gusto reencontrarme contigo el jueves que habías vuelto, yo no lo pude hacer, pero como siempre los saludos cariñosos y agradecidos de todos los que practicamos este instrumento tan noble, tan caro y que este sábado, por suerte, hemos sido invitados, Milita Rey y yo, para tocar los autores españoles que arrancarán allá por los bibuelistas de la época del 1500, más o menos, como Alonso de Mudarra, Luis de Narváez, y a cuantos otros músicos que, no siendo guitarristas en esta actual, sino en un antepasado que algunos lo consideren como la vihuela o la contraguitarrona o tantos otros instrumentos que dicen los historiadores tuvieron el nacimiento y el origen en la península, vamos a poder escuchar. Segunda cosita, Ronnie, agradecer a la familia Gloss de Mendoza y decirles que el material discográfico ya les va a llegar la semana próxima, y también un abrazo agradecido a todos aquellos pobladores que, durante esta semana, han mandado saludos agradecidos para vos, para el programa, a través mío. A todos ellos, muchísimas gracias. Muy bien, maestro. El maestro Pancho Barroso, un fragmento de un autor español popular, ¿no?, de un tema conocido. ¿Cómo no? Aquí está el maestro Pancho Barroso, que se va a presentar este sábado 14 a las 21, concierto de guitarra, en el marco de los festejos de los 50 años de la Casa de España, avenida 24 de septiembre, 946, con entrada libre y gratuita. ¿Qué hora ves? 21 horas. ¿Qué hora ves? ¿Qué hora ves? ¿Qué hora ves? No, 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 no.